Vamos a dar lugar a una función que aparezca en una suma de dos funciones a su vez que aparecen compuestas. En este caso la función h es la suma de una función exponencial Euler elevada al seno de x, por lo tanto una función compuesta más otra función compuesta, que es la raíz del logaritmo de x. Por lo tanto, h en x no es más que la suma de dos funciones compuestas. Por lo tanto, como esta expresión aparece complicada porque son funciones compuestas y están sumando, yo puedo mediante la regla de derivación derivar cada una de las partes emblocadas, ya que la derivada, en este caso de la suma, es la suma de la derivada. Y entonces podría llamar a la primera expresión, vamos a llamarla a h sub 1, y a la segunda expresión vamos a llamarla a h sub 2, y derivarlas cada una independientes, y al final sumar las dos derivadas que nos han dado. Porque hacerlo de esta forma sería más engorroso y podemos cometer errores. Por lo tanto, vamos a empezar a derivar entonces, con un buen paso, la primera parte, que vamos a llamarlo h sub 1. ¿Cómo derivaría h sub 1? ¿Qué es lo que tengo? Tengo una función exponencial. Y recuerdo entonces, que cuando tengo una función exponencial compuesta, cuyo exponente es una expresión, en este caso seno de x, la derivada de la función exponencial es ella misma por la derivada de su exponente. Recuerden que esta es la regla de derivación para las funciones exponenciales. La función exponencial deriva como ella misma por la derivada de su exponente. Y en este caso, el exponente de esa función exponencial es la función trigonométrica seno de x. Por lo tanto, seno de x sería para mí el exponente que sería u. Por lo tanto, aplicamos la regla. La función exponencial derivaría como ella misma e a la seno de x por la derivada de su exponente. En este caso sería el seno de x. Y lo que me quedaría sería, para buscar la derivada de h prima en 1, sería derivar el exponente, que sería la derivada del seno de x. Esta es una función trigonométrica. Recordamos que el seno deriva como la función coseno de x. Y aquí tendríamos la derivada de la primera parte de esta función, que le hemos llamado h sub 1. La derivada de e a la seno de x nos ha quedado ella misma por el coseno de x. ¿Qué nos falta para buscar la derivada de h? Hallar la segunda parte de la derivada. En este caso, el segundo término, que sería llamado h sub 2. Entonces, comenzamos a buscar h sub 2 en x y vamos a derivarlo. ¿Cómo derivaría? ¿Qué es lo que tengo? Tengo una potencia. Y recuerda entonces, que si tengo una potencia, porque esto no es más que una raíz, vamos a recordarlo. Esto es raíz enésima de a a la m, vamos a recordar esta expresión. Si tengo una raíz, la puedo convertir a potencia, mantendo la base, y el exponente pasa como numerador y el índice pasa como denominador. Raíz enésima de a la m, no es más que a elevado a la m entre n. Por lo tanto, antes de derivarla, es conveniente esta expresión transformarla. ¿A qué? Vamos a transformarla a una potencia. En este caso, tendría exponente 1 y el índice 2. Por lo tanto, puedo escribirlo como ln de etis elevado a la m, que no es más que raíz cuadrada de ln de x. Entonces, en vez de derivar la raíz de ln de x, vamos a derivar el logaritmo de x de 1 medio. Y entonces, debemos recordar lo siguiente. ¿Cómo deriva una expresión elevada a la n? ¿Cómo derivaría? Sería el exponente por la base a la n menos 1 por la derivada de la base, aplicando la regla de la cadena para esta expresión. En este caso, u, que es bivasa, sería el logaritmo de x. Y n sería 1 medio. Vamos a ir entonces al orden de ese paso. Sería n, paso adelante, el exponente, que sería 1 medio, por la base, que sería el logaritmo, elevado a quien? A la misma exponente, 1 medio, restándole 1 unidad, por u', por la derivada de la base, que sería en este caso, ¿cómo escribirlo? La derivada del logaritmo de x. Entonces, lo que nos quedaría ahora sería ir transformando las partes que nos quedan. Vamos a derivar aquí, ¿cómo derivaría el logaritmo de x? Recuerden que el logaritmo deriva como 1 sobre x. Y aquí debemos efectuar esta operación que está indicada. 1 medio menos 1, sería recto 1 medio, le resto 1, vamos a buscar el denominado común, sería 2. Esto es geográficamente, 2 entre 2 a 1, por 1, 1, menos 2 entre 1 a 2, por 1, 2. Y 1 menos 2 me quedaría menos 1, o sea, toda esta expresión me daría menos 1 medio. Por lo tanto, me quedaría ln de x a la menos 1 medio. Y vamos a ir aquí, h sub 2 en x derivada nos ha quedado. ¿Cómo yo puedo escribir ln de x a la menos 1 medio? Vamos a recordar aquí lo siguiente. Cuando tengo una potencia de exponente negativo, propiedad de la potencia, yo puedo escribirlo como 1 sobre la potencia de exponente positivo. Se podría escribir, vamos a decir, 1 por 1, me daría por aquí, 1, 2 por x en el denominador, me quedaría 2x, mi problema sería solamente el logaritmo, exponente negativo lo bajo al denominador con exponente positivo, ln de x a la menos 1 medio. Y recordamos que ln de x a la menos 1 medio es más que bien, que es la raíz cuadrada de ln de x. Se podría reescribir esta expresión y escribirlo como 1 sobre 2x, repito, ln de x a la menos 1 medio, es la raíz cuadrada de ln de x. Y en este caso, hemos hallado la derivada de la segunda parte de la función h, que era la derivada de la raíz del logaritmo de x. ¿Qué nos queda entonces? Escribir la derivada de h. La derivada de h no es más que la suma de la derivada de h sub 1 y h sub 2. h sub 1 me dio e a la seno de x por la derivada de seno de x, que nos dio coseno de x, más la derivada de la raíz del logaritmo que nos dio una fracción, que nos quedó 1 sobre 2x, que multiplica a la raíz del logaritmo de x. Y en esta forma, hemos logrado hallar la derivada de esta función h, que es la recomendación que habíamos hecho al principio. Cuando aparecen funciones en forma de suma y ambas aparecen compuestas, es recomendable hacerlo separadamente y llamar a esta expresión sub 1, esta sub 2, y hacerlo por parte y después al final dar la respuesta de la suma de la 2 elevada. ¡Gracias!